Hola, ¿qué tal? Así es, ubicados aquí desde el Servicentro Cope Agri, donde como ustedes pueden ver en imágenes, el día de hoy ya estas pantallas, el tema de la gasolina pues amaneció más caro el día de hoy para los conductores, específicamente en el tema de la gasolina Super, 40 colones de aumento, fue lo que recetó el recope a todos los conductores, aprobado por la Arecep, y es ubica, como ustedes pueden ver en imágenes de mi compañero Gray Bimena, el precio por litro en 503 colones, 484 colones por litro, le costará a ustedes llenar su tanque de gasolina plus, 38 colones de aumento, y el único que si rebajó un poquito fue el tema del diésel, que se ubica ahora en 349 colones, una rebaja que corresponde pues al ajuste de este mes de marzo, que también se ajusta un poquito a lo que es la nueva fórmula, que pues autorizó recope, y es que se tomen en cuenta los parámetros de la compra de las facturas por bimestre, que debe hacer recope para el tema de los ajustes, es por eso que, pues se dio una rebaja histórica de 100 colones, y a partir de ese momento han venido ya dos aumentos, pero que es lo que opinan los conductores, como toman este nuevo aumento, lo vemos en la siguiente información. Dino, esto es un camotazo que todo el tiempo nos han tenido, toda la vida han hecho lo mismo, hoy lo suben, mañana baja y en ese camoto. ¿Era como una burla para los conductores? ¿Qué más va a ser? Esto solo de más y nos agarran. En el caso, bueno, por lo menos el diésel sí presentó una rebaja de 9 colones. Un poco más cómodo, claro, pero los pesos de la gasolina a todo el mundo no los tiene así, de juguete. ¿Y qué puedo opinar? Que definitivamente todo va para arriba y baja poquito y sube un montón. En realidad ni sabía que había subido, pero de ahí no me parece. Pero ¿y qué puede uno opinar si no le hacen caso a lo que uno diga? Por ejemplo, había bajado 100 colones en abril, ya ha tenido dos aumentos y lo que queda son 57 colones, digamos, de esa rebaja de 100 colones. Sí, estuvo bonito cuando bajó, pero ahí no duró nada la felicidad, en realidad. Como conductores, ¿ustedes cómo toman esto? Del tema de esta gasolina que cuesta mucho que baje, pero sube muy rápido. Y es que yo como conductor al menos, yo de día por medio he hecho gasolina. ¿Y qué le puedo? Es una molestia, pero uno tiene que acostumbrarse a lo que hacen los altos jerarcas, no sé. Bueno, es un problema que nos está afectando a todos en realidad, porque el precio de los combustibles baja un poquito, nos alegran por unos días y después nos empiezan a elevar el precio. Y en realidad nos afecta a todos, ya sea los que andamos en bus o en vehículo, o sea, es un problema a nivel nacional. Había bajado 100 colones en abril, todo el mundo contento, pero ya ha llevado dos aumentos seguidos. Sí, estábamos muy contentos, en realidad todo el mundo estaba muy contento, pero ya veo que de nuevo va otra vez para arriba. Entonces ya, en realidad, casi todo el mundo lo suponía, ¿verdad? Con anterioridad. Entonces sí, nos está afectando bastante. Eso es, ¿cómo le digo? Cosa de todo el tiempo. Cuando es de bajarla duran meses para que baje un poquitillo. Y para subirla de un día para otro, o sea, sin mucho aviso la suben, cuando ellos les dan la gana. Todo el tiempo es lo mismo, la misma jugadita, para arriba y para abajo, el mismo juguete. Como conductores, ¿cómo toman ustedes el hecho de que Costa Rica tenga que pagar por productos terminados, teniendo una refinadora que, bueno, ya se sabe que no refina? Sí, la misma cochinada de gobierno, de toda la vida ha sido así, digamos, gastan platales de nosotros en otras cosas, teniendo con qué trabajarlo, digamos. Aquí se puede refinar, tal vez salga hasta más barato que traerlo ya terminado de otros países. Ya yo, lo más que digo que está muy bien como estaba la cosa, y saben que ir a parar. ¿Cómo lo tomas ese tema, este nuevo aumento? Ya, es que, fíjate que, un juguete, hace mañana, hacen el otro, y para nosotros es una cosa que, que un solo tiro pusiera en la carajada, ¿verdad? Ya, para terminar, importante recalcar que, a pesar de que el petróleo se mantiene a precios bajos y no ha aumentado considerablemente, pues Costa Rica debe pagar por el producto terminado. Se tiene una refinadora que prácticamente no refina absolutamente nada, y es incluso uno de los puntos de controversia del pueblo, esta refinadora que no refina, y es por eso que Costa Rica tiene que optar por los mercados internacionales para traer producto terminado. Y ahí es donde se dan los costos, estamos hablando ya de un costo de producción de otros países que sí refinan, y ahí es donde Costa Rica tiene que traer todo el combustible ya, producto terminado, y por eso es que, a pesar de que el petróleo está en sus puntos bajos, pues el combustible en Costa Rica sigue subiendo. La información aquí es del Servicentro Copeagri, yo regreso al estudio, donde ustedes tienen más información.